El saludo del saludo a toda la gente que nos acompaña esta tarde ¡Viene maestro! ¿Cómo dice? ¡Mucho me quiza! ¡Mucho me quiza una vítima! ¡Mucho me quiza! ¡Mucho me quiza! ¡Mucho me quiza! ¡Mucho me quiza! y cuando empieces a parar yo quiero hacer pensar hasta que se quede la cabeza yo me encantaría y me empiezo a quitar todo el día y por la semana apárate de la mañana y por el día de hoy y por el día de hoy y la mañana soy el amor y el día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Los abiertos son los bondades ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!